Tiempo para bailar y gozar con las mezclas de DJ Shaggy Dale, Rakata, Rakata, si se me juega voy a darle, Rakata, Rakata, eh Me toca a mí Campi Q, llegó el front tour, no trate que apagarte porque te apagas tú W, apágale la luz, mami, acelera un placer que tú Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga, tapas en la vejiga En el culipandeo me llama a la liga Para hacerle, Rakata, Rakata, si se me juega voy a darle, Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, Rakata, si se me juega voy a darle, Rakata, Rakata, eh Luli, le gusta que Luis Isla jale por el pelo, dígalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Dígalo Papi, dame lo que quiero Mi coquita de tu piso con sabor de caramelo Dígalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Dígalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el agua, pues se capullo Mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo Para hacerle, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle, Rakata, Rakata Si tú hicieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fuera mi novia y yo, tú quisiste, es más allá de un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fuera mi novia y yo, tú quisiste, yo quiero por estar contigo Como que yo pueda hacerle, pa' decirle que también se muere, por tenerle ya, que a ella la vez no puede contenerse y eso a mí me duele, como duele ya No hay nada malo, malo, en tal escalocador, apenas tú puedes ver, todo lo que por ti siento, me entiendo con mujer No digo que no, que no, atrás de mi querer, tu delirio no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise, tú mi matadora, que mi vida roja, no lo digo en broma Si tú hicieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fuera mi novia y yo, tú quisiste, es más allá de un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fuera mi novia y yo, tú quisiste, es más allá de un amigo Soy una árbol, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotica, balanceo, manajeola, las mujeres se dejan envolver Desde el baile donde muda, con medio del en el caer ola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotica Desde New York, DJ Shaggy Allí en las mujeres se dejan envolver, de cualquier brighten cuando muda Es que en la noche de esta buena y más buena están las nemas que cuquean por la disco, sola solicitando y soltera Cuando se mueren por el reggaetón Le da con perra y me prende un candela Ella busca activarse sin pensarlo o soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes, el flow de gang Curiosa por sí sola, algo interesante Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotica, bailo, teo, manajeo Las mujeres se dejan envolver El reggaetón de moda con vestido en el reggaetón De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotica, bailo, teo, manajeadora Las mujeres se dejan envolver El reggaetón de moda con vestido en el pez Y los que veo no los creo Ella rompe bien la cintura y me volteo Se da cuenta y me sigue el maquineo Le bateo, la rodeo, llevándola de paseo Otra gatita, gárgola Cuando se me cae, te llame, te llame La tengo que comer Porque soy una gárgola Además tengo el locuro seguro Que la voy en el cuarto nivel Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad FD's King, DJ Shaggy La terminada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi tele y sofocándose Y en la noche a mi marina ya borrándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a un vuelo Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuego Morena dale con tus técnicas que yo tengo tu táctica Dale bote, la aceita, la automática Yo soy tu gáncer, mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya no es mucho, tú sí lo que dale Pa' que boteaste con los anormales Está buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, don dale Dale morena, tirupe al bote Dale moreno que no fuimos a fuegote De mucho rock en el gozo capote Dale rampino, dale a fuegote Dale morena que su rol se te note Dale moreno que no fuimos a fuegote Hostel y sin novio es bichote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que no fuimos a fuegote Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Oh nena, tu padre no me quiere por mi fórmina Por lo mucho que te quiero mami, oh nena Porque no sabes lo que siento mami, oh nena Y no puedo entender Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte se siente bien Hey, a mi calle te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh, aparente un éctano No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Aparente un éctano No te quieren conmigo Oh, oh no Oh no Venga la que está froteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya en calzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Venga la que está froteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya en calzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Bailotea, gitana Mueve tú pa' las ganas Vamos a hacernos panas Hasta este fin de semana Y hasta por la mañana Usila con el rufián Con el galán Que siempre tiene un plan Por eso viceversa Reggae musulmán Pa' darte pampán Y aplastarte el alacrán Y sin el charlatán No se marea Rale Que esta noche hay pelea Ae, 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 ae Ay, papi Ae, 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 ae Dale, Wisi Ae, 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 ae Me gusta, dale Ae, 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 ae Bien duro Venga la que está froteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya en calzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Venga la que está froteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya en calzoncillo Se siente bien Para bailar y gozar Con la mezclas de DJ Shaq Que suena La acera Curre tu ventaja 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 El mejor de todos los tres Hey 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 Bailando Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me estás calentando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bailando Pide lo que quieras No Dibugando Sin miedo Deja que llevas por el campo Bailando M proverbial Bailando 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 Mezclando él vivo D-D-d-j Shaggy Bailando Bailando M que se mienten los vecinos let em go canino labios canino pa que ella pueda quedarse ahora conmigo bailando lo de nosotros vamos a resolverlo bailando sin miedo dale que me estás arrepiando que paso ma pide lo que te quieras no dibujando sin miedo dejarte llevar por el campo mother fucker tight and ready bailando 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 dale dale don dale pa que se muevan las llaves pa activarlos anormales y alguien que se respale vos dale 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 don dale pa que se mueva las llaves pa que se muevan las llaves Imagina maquillando en esquina con borrón que fina Tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni toquilla Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se respale bostel dale Dale, dale, eh, eh, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se muevan las yales Están escuchando a DJ Shardy ¡Vocés, dale! Me dicen mami que esta noche tu traigarete Dale papi que te suelta como gavete Te andan casan, bostel y lujo sálvete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tu traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, bostel y lujo sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere a mi que no le guste el blin-blineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se lamba jurao me lo llevo Dale, dale don, dale Para que se muevan las gales Para que se muevan los animales Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Hasta ambos se la vuelvo por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Nos sacamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Mueve que yo no a por él Ahora a ti me encoce Quiero tocarte El relax en la red Baja el pie a la pared Puedes volarte Entonces suéltate Lúceme, salúceme Vamos aprovechate Enciéndete Liberta, pica, aviéntate Puedes volarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama el asterisco Le gusta echar tu puertico Lo saqué la coma de un bolico Tu madre era un cosito Tu número se lo compito Chico, tú la llamas y yo la pereza que era rico O te lo pillo por el mío en el calico Dile que yo vi un carico Que se llame tu hijo un peñito Que se llame tu padre de un calico Que se llame tu padre de un calico Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí O por dos de que te llame para ti Tiempo para bailar y gozar Con las mezclas de DJ Shaggy Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientado Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amo Como nadie, como loco, amor es como el mío Pocos hay, duermo soleado Ey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down So down That makes me feel so down Yo soy en down, en llanto del PT Acariciando las noticias, no tenerla usted Entiéndame, los otros también lloran Y más cuando se van las personas que más adoran Yo estoy en baja down, ya no tengo ni palabras Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Y pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este acuerdo, te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down Down, girl I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Yeah, 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 yeah You make me feel so down, oh yeah Hoy te he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo, 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 yo Tiempo para bailar y gozar Con las mezclas de DJ Shaggy Desuelvo el pelo, te quito la camisa Tu pantalón, y después te como completa Desuelvo el pelo, te quito la camisa Tu pantalón, y después te como completa Este party empieza, güeya Vuela como ella frontera Te escuché y se voltea Llámala y desnúdala La party empieza, güeya Vuela como ella frontera Te escuché y se voltea Llámala y desnúdala Te suelto el pelo, te quito la camisa Tu pantalón, y después te como completa Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Debemos el track, que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pega Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira, na, na, na Y yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosario Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Y quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosario Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy FD's King DJ Shaggy Shaggy Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica la tapa de la gasolina Se acica la tapa de la esquina Luce también que hasta la sombra Le combina Asesina Me domina Angue en carro, motor, agil y mosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. ¡Mamá! Yomo, dale, 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 azótame. Yomo, dale, 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 azótame. Yomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el pie, de la ley, güey, como hacer por el expreso, déjale caer tu el pie, dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer tu el pie, pa' los enemigos, pa' las gatas, besos. Yomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el pie, de la ley, güey, como hacer por el expreso. Déjale caer tu el pie, dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer tu el pie, güey, como hacer por el expreso. Yomo, dale, 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 Me gustó como tú me peleabas En la disco yo te asustaba Y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? Escondida Estaré esperando que te decidas No sé qué mal hice que ahora estás prohibida Porque empecé a cuidarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes, cuidarte Quiero encontrarte para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti ¡Mezclando en vivo! DJ Shaggy Mírame, mírame Oh, oh, tú, oh, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu gante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche es locura Oh, oh, tú, es tu sangre Pongo los puntos claros Tu me oligaste de estudio, no me es más caro Fue a lo real que tus ojos le has puntado A un soldado Tongo honores callejero y bravo King Green Sigue esta escuela, te tengo vela Y cien son en mi periñón del caro Yo de las cuatro que te vaciste, jalo Este gato es travieso y malo Mírame, mírame Oh, oh, tú, oh, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu gante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche es locura Oh, oh, tú, es tu sangre Pa' doler el callejero Pero todo un caballero Loco por romper el hielo Apagar el fuego Desagaste en celo 3, 2, 1 Pa' doler el callejero Pa' doler el callejero Pa' doler el callejero Pa' doler el callejero Yo, tengo Calderón Como mal Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tatua activao Pote de comerlo Oye A mí no importa poco Lo que se diga que diga Oye, el andrón y yo Somos socios de la avenida Soy bandolero Como el mister Politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera que el diodo Comba Contaban con piración La llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tiempo Si un hijo de delito Fue tener talento Que tú quieres que yo escriba O así milla mentira Es que el D.E.A. Me tiene en la mirada Estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Ya voy en primero Y me tratan de segunda Tenerle encanta Comer negro sin mal Yo soy tu buco Tengo el trabuco Conocido mundialmente Como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Con este reto me lo andao Tiempo para bailar y gozar Con las mezclas de DJ Shaggy Huracán de esta noche Nos fuimos con el clásico Tres, dos, uno ¿Qué pasa si yo te busco? No te busco Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me esperé que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que tengo el vi que domina Una abusadora, ella como sabe te nevora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ella a la vista Va a la sechicera, uno mensurista Que sea maliciosa Yo que la aclame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me garpea Presea, dale, presea Que papo soy ahorita y escucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Pasó FD's King DJ Shaggy Shaggy Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Rapa, pam, pam Bullosa, bullosa, baby man Tú no me vas a comer con tu pan No me vas a dar mucho más Te estás ahora o menos en el baile más estrella Pues caile, si me tienes loco Te estás ahora o menos en tu cuarto Para de ser tu otro Que tú quieres que te diga que estás bien dura Que tú quieres que te jode con tu sucia Que tú sin duda, sin duda Hay que matar a la locura Si tú le caes mi verdad Que duro será un perdura Y como locos los dos vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras yo sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Ram, 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 ram No quiero eso, no Pues caile, si no tienes loco Te estás solo ver tu cuerpo con ese poco Un caile, si estás bien dura Y tú quieres que te diga mucha dulzura Y tú cambias, booty Tú no ves que me pones mal No me puedo controlar Te estás solo ver que bailes y te hace temblar Sintiéndote en la pista Pidiendo más y más Yo provocando que no te quiere soltar Tai, 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 tai Caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Afty's King DJ Shaggy